Nos vamos ahora a Melipilla, nuestra enviada especial, Karen Velázquez, está en la zona y nos da cuenta de la situación que se ha vivido. Muchas casas afectadas por estos incendios forestales, personas que han debido ser evacuadas y algunas familias que lo han perdido absolutamente todo. Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Polo, ¿cómo están? Muy buenos días. Un duro despertar acá en Melipilla en lo que se está viviendo. Ayer, bomberos hablaba de más de 40 viviendas afectadas, quemadas en su totalidad. Sin embargo, obviamente la luz del sol va a traer finalmente las cifras de esta tragedia que comenzó ayer, este incendio donde también trabajaron más de 60 cuerpos de bomberos. Pero hoy día la verdad es que se muestran las peores consecuencias. Estamos precisamente en una de las casas afectadas con Víctor. Sus papás vivían acá, los dos adultos mayores, por supuesto. Arrancaron literalmente de milagro, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, acá estamos ya, como dice usted, viendo el desastre con la luz del sol. Mis papitos están en esa camioneta, dormimos ahí todas las noches viendo los focos de incendios y eso. Ellos están en shock. No hay mucho que cuidar, ya está todo consumido, pero es lo de ellos. Así que no quedó nada más que acompañarlos. Recién ustedes veían que se acaba de vivir el vecino que le salvó la vida. Él lo obligó a salir de la casa. Mi padre entró a la silla de su mascota, una perrita, que ahora cuando removamos todo, las latas y lo que ha quedado, los vestigios, pero seguramente la vamos a encontrar ahí entre esos, su cadáver. Es otro de los gran dolores que tienen ellos, aparte de haber perdido todas sus cosas. No, es terrible, es terrible. No se puede creer. Es una situación muy dolorosa y muy chocante también para los papás de Víctor. De hecho, durmieron en el auto. No quisieron tampoco ir a dormir a la casa de ningún vecino, pese a que le ofrecieron, por supuesto, la ayuda. Pero todavía están en un estado muy complejo y por eso tampoco han podido hablar con nosotros. Sin embargo, quiero invitarlos también a que revisemos un poco la casa. El daño, que es importante también, no menor. Bien nos decía Víctor, todavía falta una de sus perritas, Diana, su mascota. No ha aparecido. Puede que haya también una luz de esperanza de que aparezca, quizás se asustó, salió corriendo, no lo sabemos, pero por supuesto que siempre está la esperanza. Esta era la entrada principal de la casa, Víctor, ¿cierto? Sí, este es el living comedor. Mi padre finalmente, al no encontrar la perrita, tuvo que reventar ese ventanal y tirarse hacia afuera porque ya estaba todo esto envuelto en llamas. Mi madre salió por el otro extremo de la casa. Lo que pasa es que al principio era todo humo, solo humo. Entonces nadie pensaba que todo esto se iba a abrazar en llamas. Ahí lo que está mostrando él es lo que queda de la cocina. Se puede identificar por los cilindros de gas, algo que queda de refrigerador, pero todavía tiene temperatura las paredes y esto ya han pasado 12 horas. Esto es lo que queda. Aquí estaba lleno de muebles, lleno de sillas, mesas y todo se evaporó. No queda nada, 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 nada. Todo ceniza. Recorrimos minutos antes, Polo, acá la casa y de verdad que es increíble ver como literal está todo en cenizas. O sea, no hay ningún mueble. Él nos decía que su papá también tenía varios muebles acá, tenía hartas cosas. Y nada de eso ahora se ve. Nada. Los que están enfocando él ahora el pasillo. A la izquierda son los dormitorios. Estaban todos equipados con sus camas, sus roperos. Nada, 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 nada. Solo cenizas. De hecho, todavía están tibias las paredes de este lugar. Porque esto fue a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 más o menos comenzó el incendio. Y todavía se siente el calor. Hay focos también que están un poco encendidos en el suelo. Y de hecho, anoche Víctor nos mandó uno de sus registros cuando comenzó este incendio. Los quiero invitar también a revisar parte de ese ambiente. No reconozco la casa. La verdad no la reconozco. No reconozco la casa. Este era el living. Increíble. Este piso se había cambiado hace poco. Este era la cocina. Acá un horno. Casi no se puede estar acá. Este es un verdadero hondo. Ahí está mi viejito viendo qué... Qué puedo hacer de la nada. Increíble, increíble, increíble. Casi no se puede entrar. Estoy sofocado. Se quemó todo, 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 todo. Se quemó todo. Se quemó nada. Hay brasa por todos lados. Sí, Karen, es absolutamente desolador. Es bien impresionante lo que nos está mostrando. Este video grabado justamente por Víctor en la casa de sus padres. Y ahí vemos todavía, ¿no es cierto?, a esa hora todavía estaba con fuego. A ver si nos pudiera contar un poco, o si Víctor nos pudiera contar cómo se produce esto, porque estaban todavía los papás de Víctor dentro de la casa, ¿no? Y llega el fuego, ¿no pensaron en evacuar antes? ¿Qué pasaba también con los vecinos? ¿Se estaba combatiendo el incendio en ese lugar y en ese momento? Pablo, mira, ese video fue grabado una hora después de que comenzara el incendio. El incendio acá en esta casa comenzó a las 6 de la tarde. Y a las 7, Víctor graba este video. Sin embargo, lo que él nos relata, y le vamos a preguntar, de hecho, para que lo diga de primera persona, fue muy raro cómo comenzó el incendio, porque tus papás también tenían un sentimiento de arraigo de no moverse de acá. Sí, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que ellos me cuentan, era solo humo. Era nada más que humo, y de hecho mi mamita no quería salir, decía, ¿por qué voy a salir del humo? Y de la nada, la casa se envuelve en llamas, casi en segundos se quemó todo. Ellos alcanzaron a salir, si no es por intervención de un vecino que lo obligó a salir, sobre todo a mi padre, que andaba buscando a su mascota, o si no, nos estaríamos contando algo más fatal de lo que ya nos ha sucedido. O sea, literalmente fue suerte esto, lo que ocurrió, porque fue en un minuto preciso donde ellos salieron de la casa y posteriormente esto ya estaba envuelto en llamas. Así es, así es, no sé, él mismo lo cuenta que casi no pudo salvarse, tuvo que romper un ventanal y tirarse ahí, casi dos metros de altura. Bueno, él lamentablemente todavía está en shock, es difícil hacerlo aparecer, pero si lo vieron, está con toda su ropa rajada, está mal, están los dos súper mal. Todavía están dentro del carro, del auto que durmieron toda la noche, lo que quedó de noche. No han querido salir de ahí, por supuesto que se entiende, es muy entendible, nosotros lo intentamos acercar, pero la verdad es que todavía están en estado de shock y por supuesto va a costar superar esto. Son daños, no solamente materiales, también está su perrita de por medio, Diana, que sigue desaparecida. Y hay uno que sobrevivió, Loki, él está con algunas heridas, de hecho en su cola, las patitas un poquito quemadas, pero sobrevivió, así que bueno, y por fortuna también los papás de Víctor sobrevivieron a este voraz incendio en Melipilla. Vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre acá, porque como les decía, son más de 40 casas, es la información que nos ha dado bomberos hasta ahora, pero esa cifra podría seguir en aumento en las próximas horas. Vamos a estar muy atentos, muchísimas gracias por el reporte, Karen, y muy lamentables las imágenes, y por favor dale también nuestro abrazo a Víctor, a su familia, ayudándonos a sentir por esta tremenda pérdida. Muchísimas gracias por el reporte.